Muy buenas tardes, o días, donde quiera que quiera. Ok, regreso con el tema de las violetas miniatura. Se dan cuenta que acá tengo dos variedades. Es una microvioleta y una violeta miniatura. Pero no miniatura ni sin miniatura. Esta es muy pequeña también. Bueno, quiero comentarles algo acerca de los sustratos. Algunos me han preguntado que por qué el sustrato, que no se crezca. Yo los manejo como sustrato libre el producto que no es que pese una maceta sea tan ligera. Al momento de que nosotros la podamos manipular o incluso regar, la planta desarrolle suficientes raíces, sin problema de que sea pelmazado o tan duro que no pueda crecerla. Sin un cambio, algunos preguntan qué quiero decir con eso. Vamos por partes. ¿Les parece? Vamos a poner como ejemplo esta misma violeta. Pero, ¿les parece? Lo dejemos a un lado. Quiero explicarles a qué me refiero con esto. Esta de hecho yo ya la dejé crecer acá porque cuando la traje estaba más pequeña, no tenía flor. Si me cambio ahorita, pues ya está en flor. Y está en cuesta de que la te voy a cambiar. Ya sabes, primero nosotros hay que mantenerlo lo más difícil posible para no estar ahí dando tanto problema en casa. Y vamos a empezar. En cuestión de sustratos, yo utilizo, como les decía, hojara. Que es este tipo de material, que es material vegetal. Porque es tan ligerito, libre en cuestión de, bueno, o sea, tan ligero que no me hace peso. Tiene a veces con ramitas y líquidas y todo eso, pero eso lo debe. Y utilizo ciertas macetas que tengan patitas en este caso. Y suficientes beneficios como para evitar el destacamiento de líquidos en su interior. Bueno. Les voy a hacer una pequeña demostración. Esta viene del invernadero. O sea, desde que la traje no le he hecho ningún cambio aparente. Ninguno. Simplemente ahí te estaré que habría que hacer un poco. Y empezará a dar sustituir. Y ahora vamos a empezar. Vamos a cortar un poco el material. Me lleve un ojo. Y vamos a cortar. Ahí está bien. Está bien. Más esta de tipo de material. Vean algo. Pueden decirme qué es lo que notan. Quizás no se vea muy bien en la cámara. Pero la voy a acercar. Notan qué es. Es espina. Pura espina. De pino. La espina de pino lo que tiene es que, aunque la aprietes tú, tiene muchos espacios por donde puede entrar el aire para que crezca la violeta muy rápido. Pero el problema, que ustedes no me van a dejar mentir, que incluso en una zona de bosque, donde hay tanta espina, hay poca vegetación. Esto es porque cuando se va degradando, sueltan ciertas toxinas que a la planta no la dejan crecer o incluso hasta la matan. Por eso es que se utiliza ya degradada. Y en cambio, después de un tiempo, sale contraproducente. Entonces, lo que vamos a hacer, en el caso de ciertos sustratos de este tipo de sospeito, vamos a tratar de que aquí nos llegue a la planta, esperar ver qué tal reacciona en nuestra casa, botarle lo que más podamos, aunque le estemos dejando casi pelo. Ahí, otra. A modo de que este sustrato, cuando se empieza a deshacer o a destruir solo, no nos afecte también a nuestra planta, porque llega a suceder que está muy bonita, y después, tal vez que se secó, ¿qué es lo que le pasó? Se quemó, algo le dio. Pero eso es porque no tenemos conocimiento de los sustratos. Procuren utilizar vegetales, o sustrato vegetal, perdón, no sustratos de este tipo. Entonces, estos sustratos los utilizan hasta para las orquídeas. A las orquídeas, pues, ¿qué les diré? O sea, este no se mantiene siempre húmedo. Se mantiene a cierto grado de humedad, digamos. No como ahorita, que mira, se le llena mucho de agua. Lo que les va a producir, puede pudrir la planta. En las orquídeas, pues, es muy ligero. O sea, entre menos líquidos que tenga la orquídea, mejor, porque la raíz es científica. O sea, no es terrestre como en las dios lentas. Quiero que vean. Ya la desgracié. Le quité mucho. Aquí viene la raíz. Y aún así, no es mucho que se dan cuenta. Pues bien, poquita reina o se quiera. Bueno. Tomen su sustrato libre. Que ustedes sepan que les va a funcionar, obviamente. Puede ser como el que yo utilizo. O si quieren utilizar algún otro, el que a ustedes se les antoje. Porque es dependiendo de la zona donde estén. Porque les comento que no es lo mismo aquí en México, que en Inglaterra, que en Francia, que en Italia. O, por ejemplo, de algunos amiguitos de Corea que me mandaron correos también por ahí. Pues no sé ni mucho, pero pues les pude explicar. O en esas zonas, mejor dicho. O sea, los climas son completamente difíciles. Nosotros estamos ubicados cerca del Ecuador. Lo que nos da un grado de humedad. Y frío también aquí en la zona del altiplano en México. La escala. Pero bueno. Hay zonas muy calientes donde requieren no sustratos libres. Que son estos que no permiten que se quede la humedad. Sino hay sustratos que sean más pesados, como lo que es la tierra más pesca. Bueno. Vamos a acomodarla. En este caso, no le estoy introduciendo ningún fondo hueco. Porque al ser de este tamaño la plantita, y ser bastante espesa, digamos. Necesita un poquito más de... De sustrato. Que pueda alimentar, digamos, a la planta. La acomodamos y vamos a rellenar todo lo que podamos perfectamente. Hay hojas que se les van a caer como acá. Es lo que hay que procurar no hacer, porque si no le estamos quitando lo que es su vista a la planta. Vamos a acomodarla. De modo de que vayamos poniéndola siempre en la parte centrada de la maceta. Eso es muy importante, se los comento. Porque de eso depende una estética visual de aquellos que entran a casa y nos ven las plantas. Porque realmente, independientemente de que sea la alegría de cazar, también son una vista personal. O sea, de cómo nosotros podemos manejar nuestras propias plantas en casa. O sea, de cuidado que nosotros podemos darle. Son los dos detalles, para que lo entiendan. El video no tarda tanto aquí metiendo en la piel. Si se dan dando cuenta, lo que yo hago es tomar trozos revueltos así. Y los voy metiendo aquí, en las esquinas, tratando de no dejar hueco. Esto precisamente para ir acomodando y en el momento ir moviendo a la planta a modo de que vayan yo centrándolo. Y otra cosa, siempre levanten ligeramente con los dedos. No agarren así. Ah no, porque pueden trozarlo. Si así se le puede trozar la hoja a la planta, imagínense si lo hacen de eso. Hasta eso hay que tener detalle. Y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Somos más toscos, digamos, en este tipo de cosas. Ya casi acá. Una vez terminado, azotan ligeramente. Y que ni siquiera, no hagan como que quede. Azotan así. Una vez. Muy ligeramente. Para que la tierra vaya cayendo poco a poco. O sea, de lo que haya quedado suelto acá, con el azote, con el azote, digo, que le va a nascar. Se va a ir cayendo un poco de tierra aquí abajo. Bueno. Una vez terminado esto, ya tendrás el planta lista. Para ponerla en alguna ventana, donde les voy a comentar un pequeño destaque. Las ventanas, generalmente, lo que hacen es soltarle muy directa la luz. Pónganla en un lugar donde no le afecte tanto la luz. O la reseque, en lo que empieza a adaptarse a su nuevo gargillo. Ahora otro detallito. Las hojas que se les hayan caído, en el caso de esta, no las desperdicien. O sea, no sean tontos. Tomen cualquier recipiente pequeño, su cúter, y hagan un especie pequeñito. Hagan un pequeño esqueje, y cuando tengan alguna violeta de estas, pueden regalarla, venderla, hacerle lo que quede que les encontré. Pero no desperdicio, porque luego es un tiradero de hojas. Yo he tirado, de verdad, cantidad de estas como no tienen unidad. Hasta por eso dejo que luego se extinan un poco. Saco esquejes, ya regalo, vendo, a ver qué les hagan. Y déjenme decirles que he regalado mucho. Sacamos un esqueje, que acompaña a la madre Núcleos va creciendo. Y ya solamente nos hace falta hacer que crezca más, para disfrutar sus flores. Podrán ver, hasta feliz evento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.